Y se me ha olvidado cambiar el Pokémon Vale, me dejan hacerlo ahora, menos mal De hecho, los tengo curados Vale, vamos a entrenar a Joel un poco Aunque tenga que hacer un cambio obligado Seguramente porque Me van a meter una hostia y me lo van a mandar al piso Pero bueno A ver que me sacan Siempre se me olvida que se llama Team Skull Siempre le llamo Team hijos de puta, Team gilipollas Me cae muy mal esta gente Meloeta, ¿eso era un legendario? Creo que esto era un legendario Tiene pinta de ser Hada o normal o algo así De hecho ya he peleado contra él Vale Si bicho es muy efectivo Es tipo psíquico 100% Normal psíquico, eso es Vale Yo soy siniestro Tengo la ventaja en tipo Creo que me puedo quedar con Hundur Le saco 5 niveles además No creo que haya demasiado peligro Acoso Ah bueno, eso lo he hecho yo Es un gilipollas Golpe crítico además Aquaro ¡No! Ah no, vale, joder Creía que estaba haciendo Aquajet En vez de Aquaro Aquaro lo que hace es curarse Todos los turnos Si hubiera sido Aquajet Al ser yo de fuego Me hubiera jodido Aparte de Aquajet Es ataque de prioridad Me lo hubiera hecho el primero Voy a suponer que no tiene ningún ataque más De tipo agua Pero voy a tardar un buen rato En matarle Si Yo que sé Voy a hacer puños incremento Para aumentar mi ataque Aunque sea No le quita más que el Última palabra No sé qué es esto Ataque de yo alquiler Ah pues Y ataque especial La gallina es que entra por las que salen Supongo Como voy a tardar media hora Voy a poner el puto turbo Le voy a hacer acosos Todo el rato Porque el combate Está más que en controlado No me ha quitado nada Así que A ver El Folagor La buena referencia En WTF Tipo planta Supongo que es algo Lo de salva Supongo que es algo Que dijo Folagor De Melodeta Que es tipo planta O algo así Al Folagor No le sigo Tío Lo único de ese Folagor Es que La gente se queja mucho O algo así De que no se sabe la tabla De tipos Y eso que es un Un youtuber dedicado especialmente A Pokémon O sea Mandaría huevos Que no se la sepa ¿Qué ataque me ha hecho gente? WTF Y su shiny tipo hielo WTF La buena referencia No sé qué No sé qué ataque Me ha hecho Pero Los cojones Y encima Critical Ni lo he visto Ni yo tampoco Voy a tener que Que ver la repetición O algo Cuando haga la resubida O algo Porque es que Ni lo he visto Pero me ha dejado 5 de vida Me ha dejado Tiritando a Joel Joder Yo estaba confiadísimo Digo Me ha hecho los 4 Que si no me ha quitado Una mierda Pues Controladísimo Pero Wow Vale Vamos a poner a War en primera posición Que al final se me está quedando No Sí No Le vamos a entrenar un poco Lo me enseña por aquí Tengo ya 17 Recordad que con 20 consigo el siguiente Pokémon de El primero y único de hecho en el log Del El profesor log Así que vamos a ir haciendo el Pokémon Vamos a ir a curar a A Hundur Y le voy a volver a poner el primero Y debería Mira por ejemplo Aquí tienes Ahí está la buena de luna Con su sidra A ver si encuentro A ver si encuentro la escama dragón Y te puedo evolucionar A Kingdra Y hemos capturado también A Wilson Que dio follow No hablo por el chat Pero justo dio follow Cuando estaba capturando Al Guiaros A ver si encuentro La mega piedra de Guiaros También Y a Jonacles Que es este incinerar Que seguramente Lo vaya a entrenar A pinchísimo Porque tiene intimidación Lo va a entrenar a pinchísimo Fuera de cámaras Para no perder mucho tiempo Vamos a comprar repelentes Que me acabo de acordar A ver, a ver Fola es folagor Jaja Dice que va a borrar Si, si, si Tengo que seguirle Tío, a ver si Oh, no, espera Ya he recordado Su cara Y odiaba Si, me metí en un par de vídeos Hace tiempo Y odio infinito El Creo que era el saludo O algo así Que es En plan Como si se hubiera puesto De anfetas En plan Hola chavales No se que Lo odié a muerte Recuerdo que Creo que le di dislike Y pasé del vídeo Porque digo Ah, que grima Me da este tío Seguro que ahora Hay super fans por aquí Que me chapan el canal Me tiran Me reportan el puto canal Pero bueno Vas a pillar Yo que se 99 repelentes Igual un poco pasase Vas a pillar 31 repelentes Hasta nada por culo Chilla mucho Si, entonces es el mismo Que digo yo Y en verdad es eso De que no se sabe La tabla de tipos Pero si lleva años Jugando a esto Debería ser imposible eso Pero bueno Creo que ya había curado antes No se que Que mierda estoy haciendo Vale, vamos a poner Al hundur primero Que Si subimos a De hecho Va a ser prioridad Subir a A Joel Al 24 Cagando hostias Que quiero Que evolucione Para que le suba un poquito La defensa Y así poder utilizarlo Porque si no De una hostia Se va al puto pozo Tiene demasiada poca defensa Este hundur Y de hecho Y de hecho nos van a dar Un Eevee Ahora mismo Para Jae Pero no va a ser un Eevee Porque está randomizado Creo Vale Combate contra el entrenador Justo antes Era un Eevee La versión normal Pero aquí Va a estar randomizado Así que Va a ser cualquier cosa Oh En serio Esto es un legendario De De sexta Creo De quinta Creo que era Dragón Turbo Llama No sé lo que hace Ah Jonakles Sálvame el Lok ¿Por qué cojones Desde que empecé La puta partida Todos los entrenadores Tienen legendarios Eh Dragón Fuego Resident Vale Muchas gracias Tío Y Turbo Llama No sé lo que hace Pero supongo Ese potencial especial O algo así Después de cada turno Dragón Fuego O sea Encima Su 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 este de tipos Le hace resistente al hielo Aunque no tengo ningún ataque De tipo hielo No sé qué mierda hacer Contra Contra esa combinación de tipos Porque Dragón es resistente a agua O sea que no Turbo Llama hace lo mismo Que rompe el molde Creo Quita la servilidad De los rivales El caso es que Joel Está en peligro Aquí Como tenga un ataque físico Puedo jugármela A ver lo que hace Vamos a probar Aquaya Este ataque de prioridad No le quita nada Furia Ataque físico Aguanta Vale Pero Furia Va a aumentar su ataque Con cada turno O sea que tengo que matarle Cuanto antes Y con Joel No tengo la potencia Para hacerlo Ni de coña Roca Tierra Y dragón Solo tengo un ataque Tierra Y dragón Electrivire Es mi mejor opción Me da mal que me lo has dicho Porque si no estaría muy jodido Tengo un buen Pokémon Contra Resistran Pero está muerto Era Altaria Era Jae Que tenía cola dragón Lo único que Bueno Vale Entonces roca Tierra Y dragón Y yo tengo mil temblores Pero Le veo a Alas Seguro que tenía levitación O algo así Aunque su habilidad Era Turbo Llama No debería Debería comerse eso Entonces Se lo come Vale Perfecto Al posto directo Bien Buah Menos mal que está Jonakles en el chat Tío Sin Jonakles Esto hubiera Hubiera sido otra kill Seguro me hubiera matado Al Hundur Que de hecho Va a subir de nivel Nivel 20 A ver si aprende algo bueno Tío Cuerpo pesado El usuario golpea con todo su cuerpo Cuanto mayor sea su peso comparado con el objetivo Más daño causará Creo que Hundur y Hundum No tienen demasiado peso O sea que igual No me sirve para nada este ataque Lo voy a aprender Porque Creo que tengo A ver Batido está muy bien Puño incremento Supongo que Acoso por Debería aprender Esto creo que Hundum No pesa casi nada No es muy bueno Además de que es físico Claro Eso es Nada pues que le den por culo O sea No tendría mucho poder Porque no tiene mucho peso Aparte es por físico Y Hundum va por especial Nada No conservaba movimientos antiguos Lo único que No tengo ningún ataque De tipo metal Por tener variedad y tal Pero nada Sudando Sudando polla Con pillar algún ataque De tipo veneno Para los tipos hada Aparte metal Es bueno contra hada Y no se contra que más Así que lo vamos a dejar Así supongo Vale ahora Toda la mierda esta Que había que hacer algo Con los milltanks Y con los tauros Y demás Y sé que había un montón De objetos secretos En esta zona Y aquí está Lulul la capitana De la cuarta Tercera o cuarta prueba Pero bueno De hecho me dan Al Stowland Esto se me había olvidado Sé que había Un objeto secreto Por aquí Y otro por arriba Por aquí cerca Podría usar Al Stowland De hecho había que hacer Algo con el tauros Este Pero me da por culo Creo que Bueno aunque creo Que nos daban una MT Pero Es que me da Mucho por culo Hacerlo Juraría que el objeto Secreto estaba por Vamos a sudar De esto Lo haré fuera de cámaras Para no perder Demasiado tiempo Porque tenemos que Espera 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 Buena mierda Esto es nueva ruta Y en estas hierbas No he capturado ¿No gente? Decídmelo si Fione Esto creo que era Otro puto legendario Tipo agua No sé que más Va de legendario Es la cosa Me cago en su puta madre Vamos a sacar A A Tyrex Que se me va a pasar Muchísima nivel Pero bueno Agua puro Pero era legendario También me suena un montón ¿No? Vamos a hacerle un gancho alto Que tiene pinta De no tener demasiada defensa A ver A ver A ver Vale Tyrex al 22 Aprende Aprende velo sagrado Creo que no me interesa Si es lo que creo que es Un escuro Que protege De problemas de estado Como el sueño Paralisis Durante 5 turnos What the fuck Con el semblante De la devoción Y la apariencia De opciones piadosas Engañamos al diablo mismo ¿Qué significa eso? Con sangre entra Con sangre entra Ese buen hostelito de luna Muchísimas gracias Por apoyar el canal Muchísimas gracias Por el hostelito A ver Hijo de manafi Singular Si osea Uno de los legendarios Estos impostor A ver A mi juego dices No a ver Que le había dicho Yo no puedo decirte mucho Porque no hago mucho caso Al stream Porque estoy jugando Al pokemon luna Vale vale tío A ver A ver A ver Perdóname Se me fue antes A hacer la V No te preocupes A ver No aprender el movimiento Y no se si No se si Esto era Ruta nueva Y aquí no es Si 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 Esto es ruta nueva Osea que Vamos a capturar Es el rancho hana Vamos a capturar Eh Espera No me había salido Ningún pokemon No me había salido Ningún pokemon Y era el Si era el combate Contra el entrenador Vale digo Igual le he cagado No me había salido Ningún pokemon Osea que todavía Puedo capturar Y si no Pues en la resubida Veré si me había salido No No me había salido ninguno Si que el primer pokemon De esta De este rancho hana Es Jae Va a revivir Jaerumi 2.0 Va a revivir En forma En forma de Es válido Esta muerta Yo no la tengo Osea que es válido Jaerumi 3.0 Vuelve con su Altaria Y estaba yo Jodidamente jodido Por haber perdido El altaria Y va y me toca Otro puto Altaria Voy a tener mucho cuidado Porque me puede matar What the fuck Eh Luego aviso a Luego aviso a Luna Seguro que la vuelvo a matar Pero bueno Que no me haga ataques De tipo hielo Nadie más En la puta partida Por favor Vale vamos a Primero tengo que capturarlo Está a nivel 12 Creo que puedo dejar A A Joel Esto le Debería quitarle poco Puño incremento Vale le quita muy poco Rizo defensa Ok Que debe le salen los pokés No La verdad es que si No se Debería salir a más nivel Ahora Vale Espero que me salga Con ataques Como los que tenía antes Porque tenía cola dragón Rizo defensa De hecho Me lo aprendió Y no se lo enseñé O sea que Aquí como aprende Automáticamente Igual le ha olvidado Cola dragón Eso sería una putada Vamos a hacer Aquajet A ver si le quita un poco más Cola dragón No Con cola dragón Me salía del combate A tomarlo por culo Needle No huía Bueno Uno Dos Tres Capturado Joder Jairumi 3.0 Ya es Puta coña Que me salga Uy he movido la cam Ya es puta coña Que me salga Una altaria Que es un pokémon Buenísimo Para que me salgan Dos Ya el mote Está pilladísimo Va a ser Jae 3.0 Y he recuperado Uno de los Buenísimos pokémon Que había perdido Que me jodía Me jodió infinito Y me seguía jodiendo Va a ser Jae 3 Buah Esto Y vamos a ver Los datos Dos dragones Ya en el team Tengo a Flygon What the fuck Rafael X Puto amo Entre los putos amos Muchísimas gracias Por apoyar el canal Muchísimas gracias Por el follow Se agradece un montón El apoyo Y tenemos aquí A Jae 3 A ver la habilidad What No pero esta Este es Joel Yo quiero ver Que cojones Se acabo de hacer Ah Datos de Jae No del equipo Jae 3 La resurrección De Jae Cura natural Cura problemas de estado Al cambiar de pokémon Eso está de puta madre Cola dragón Lanzarrocas Follaje Que era lo que tenía antes Pero el rizo defensa Yo no lo se lo enseñé A saber que Que ataque habrá olvidado Creo que era un eléctrico O algo así Recuperamos A la altaria Que se había muerto Recuperamos a Jae 2.0 En forma de Jae resurrection Follaje Follaje con Jae Y Buah De puta madre Joder Es que tengo una chorra Entre el warshaini Y Jae resucitando Y bueno Espera En este capítulo Incinerar Altaria Eh Que más Me había tocado Y guiar a dos Y me había tocado Otro que era una mierda ¿Cuál era? Con ataques de mierda Eso sí Estos tres pokémon Pero joder Con los pokémon Que me han tocado No 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 Gracias por ver el video.